Nos jugamos una sub aquí, al que pierda de tres. Davis se cree el mejor aquí, pero las veces que me ha ganado... Se cree el mejor, dice. Las veces que me has ganado ha sido por un punto o dos, cabrón. No me dio tiempo, voy con mi tocayo, Davis. Vamos, ese sanga. Espera, espera, que no me va. Que no me va, en serio. Vamos. ¿Empezamos? No, no, no. ¿Riniciar? No, no, no. Va bien, va bien. ¿Veis? Ya empiezan las trampas de Davis. Que no, que es que me queda que no saltaba, perdón. Ya empiezan las trampas. Uh, que tiro de Oliver. ¡Vamos! Le va lento, macho. ¿Qué dices? No, no, no. ¿Qué gol? Otra vez goles de mierda, tío. ¿Ves lo que te digo, tío? Que es imposible ganarme. Te lo digo en serio. Pero que ha marcado tres goles de coña, ¿ves? Esto es un gol bueno. Es que no es tan bueno. Soy Mourinho. Uy. No. ¿Ves? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para adentro! Maleta. Uy, que me lo meto en propio. No, que lo meto yo. Venga, ¿ves? Tres, cuatro. Si es que... ¿Qué? Si es que qué. Si es que qué. Si es que qué. Te dejo meter uno, luego otro y ya está. ¿Ves? Joder. Gol. Toma otro. Es que eres macho. Vaya goles. 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 Toma. Joder, qué piso. Venga, me meto uno. Oye, ¿por qué es tan largo? ¿43 todavía quedan? Claro, porque te estoy humillando. Qué dices, esos filipollas. Mira, mira. Pégame, pégame. ¿Qué no se mete eso? ¿Ves qué falso? ¿Qué falso, tío? Tío, tío. Que no se mete eso. Mira qué gol. Eh. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿De qué estás diciendo? Uy, qué buena. Tris, venga, me quedan dos. No. Voy a defender. No, 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 no. No, no, no. Mételo, mételo. Mételo. No. ¡Oro roja! Gol de oro, gol de oro. Gol roja. ¡No, hijo puta! Toma. ¿Ves? Esto es a lo que me refiero. David va de chulo y va de pulpo amo y me gana de puto milagro. Pero si te he dejado meter los goles. Siempre. ¿Qué dice, bafasado? Además, el primero no debería valer porque dijiste no vale y dejé yo de tocar el mando. Vale. ¿Veis, chicos? Esto es a lo que me refiero. El potrudo. 1-0. ¿Me he preparado? ¿Ves? Espérate, tramposín. Tío. Venga, que estoy en racha. Una chiripa, pero vamos. Sí, la verdad que he tenido un poco de suerte. Venga, este ya sin... Toma. No, 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 no. Joder, ahí me lo meto yo. No. Toma. No. Qué buena, Deniz. Mira, solito, solito pa' dentro. Vamos. Joder. ¿Ves? El potrudo, tío. Todo loco. Es que ni una suerte tengo. Es jugar, tío. ¿Ves? No tengo suerte. Mira cómo se la lleva Cristiano. ¿Ves? No tengo suerte, tío. No, es más. No tengo nada de suerte, tío. No es suerte, es saber jugar. ¿Qué dices? Sí, te lo digo en serio, que soy muy bueno. ¿Qué vas a ser bueno tú? Toma. Escúchame. Que soy muy bueno. Que no eres bueno, que eres un suertudo. Que no. Parece que soy suertudo. Joder, ¿qué ha pasado ahora? Te voy ganando por dos, eh. Ya, me estás distrayendo, macho. Eres un listo. Toma un poquito. Ay, toma. Toma, toma. Qué suerte. Qué suerte. No, no. Toma, toma. No. Eh, trampas. No vale pegar, tíos. Falta. Uy, cabrón. No. Mierda. Me la ha metido un proglo. Vamos, vamos. Mierda. ¡Oh! Joder, que chilen al revés. Joder, qué buena, baby. Golazo. Qué gracia. No, no. Esto ya lo tengo, chicos. ¿Ves? Es que no es bueno el cabrón. Va de bueno y las veces que me gana es por un golito. ¿Ves? Mira qué paliza. Esto no es una puta paliza, ¿acaso? No ha acabado, eh. Ya, ya, efectivamente. Te van a caer. Mira qué golazo. ¡Qué golazo! Eso es un golazo. Pero qué golazo, suertudo de mi. Eso es un golazo. ¿Tienes un suerte, esas que no es? Mira, 11-4. En la humillación del siglo. Pero tú nunca me has ganado con tanta diferencia ni de coña, tío. Mira qué goles, tío. 5-5. Venga, que remontas, remontas, Davis. Muy buena. Tío, tienes una suerte. Chicos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Mira, francés, cómete esas palabritas. Vuelve a estudiar que te irá mejor en tu vida. ¿O por qué te refieres? ¿Por eso? Bueno. No me dé tiempo. Voy con Vitor Gallada, eh. Definitivo, eh. Se viene. Se viene, eh. Dani ha practicado. Efectivamente. Ya, si, no. Excusas habrá siempre. Excusas habrá. Bueno, Dani. El último, eh. Quien gane... Ganó. Gana. No, quien gane, ganó. Y luego... Espérate que luego viene el Mario, eh. No, es que está en mi baza, macho. Mira, ¿por qué tú apareces alante? Tramposín. Tío, me ha... Vengo de una derrota muy fuerte. ¡Métela, joder, maldito bazula de mierda, Bumi! Venga, Ronaldo, métela, Cristiano. Mira, mira, mira. ¡Toma, venga, p***! ¡Eh, eh, trampas, deja que llegue! ¿Cómo que trampas, cabrón? Mira, ves. No. Joder, qué suerte tiene el tío, macho. Es que... Joder, sí, mira qué suerte tengo. ¡Toma! ¡Cabrón! ¡No! Buena. ¡No! Es que intenta hacer cosas. ¡Qué suerte tiene! ¡Bigul! ¿Has visto qué patadón le metió? Sí, tío. Gol de hermanos Terry. Oliver Atom. ¡Toma! Vamos, chicos, 3-1, eh. Todos los que habéis apostado, venga, chicos. ¡Vamos! No os voy a fallar, gente, no os voy a fallar. Eso sí, mil puntos. No, no, yo no os voy a fallar. Ya he fallado mucho, tío, en anteriores apuestas. ¡Toma! ¡No! ¡Y qué perro! ¡Y tú vuelas! ¡Eres un tramposo! ¿Por qué vuelas? Y tú, no. ¡Toma! ¡Mierda! ¡No! ¡Toma! ¡Venga! ¡No, cabrón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Toma! ¡Joder, cómo está el partido, loco! ¡Mira, mira! ¡No, calentito! ¡Calentito! ¡Calentito! ¡Calentito está el partido! Estoy muy nervioso. No, 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 muy nervioso. Toma. No, hijo puta. Qué falcheador, qué falcheador. Métela, métela. No, 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 este gol de mierda no. Qué mierdoso, tío. 5-7, 5-7, cómetelo enterito. No. A cagar. Aquí, a defender. A defender, que soy cristiano. Soy Mou. Ay. No, no, ya no hagamos el Mou. Aquí no funciona el Mourinho, macho. Aquí Mourinho. 5. Toma. No, Mier. No. Empate. Qué bien. Gol de oro, eh. No. Pero métela, Bubi. Sí, 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 métela, métela. No, no, Pepi. Pepi, quita, Pepi. Quita, Pepi. Vamos. Qué miedo, tío, qué miedo. No. ¡No! Qué suertudo, tío. Vamos. Qué suertudo, tío. Qué puto suertudo de mierda. Qué puto suertudo de mierda. Qué puto suertudo de mierda. ¡Chiu! Mmm. ¡Suscríbete!